En este vídeo te voy a contar nueve cosas que nunca hice en mi vida pero que cuando llegué a México pues las hice por primera vez. ¡Allá va! ¡Hola muchachos! Soy Kevixico y qué alegría volver a verlos para un nuevo vídeo, la verdad, sobre cosas que nunca hice o sea que nunca había hecho antes de ir a México y que pues cuando estuve en México bueno fue la primera vez que hice esas cosas es muy interesante saber cosas personales de uno entonces vas a saber nueve cosas que hice por primera vez cuando llegué a México que pues tienen que ver con la cultura que son muy 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 interesantes que nunca en mi vida cuando estuve en Francia pensaría o sea que iba a hacer algún día pero pues que lo hice cuando estuve en México y pues son cosas que se hace como específicamente en México porque pues por eso de la cultura que a lo mejor no se pueden hacer en Francia o algunas cosas sí se pueden hacer pero no es el mismo chiste o sea que hacerlo en México porque yo amo México como lo saben y vamos a ver las nueve cosas que hice por primera vez en México y quédate hasta el final del vídeo porque las nueve cosas que hice por primera vez o sea yo siento que son muy interesantes entonces quédate hasta el final del vídeo para saber más de mi vida y si te gusta el contenido dale like por favor suscríbete justo abajito me agradaría muchísimo y de verdad mil 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 gracias por seguirme y seguimos con el vídeo y la primera cosa que hice por primera vez en México fue comer sesos comer sesos lo tenía que incluir en esta lista porque cuando estaba en Francia antes de ir a México yo no quería probar los sesos porque porque los sesos también existen en Francia solo que lo cocinan de una forma distinta no quería comer nada de sesos porque pues porque no se me antojaba y uno se me parecía como muy bueno asqueroso la verdad y entonces yo no quería comer nada de sesos pero cuando llegué a México pues me hicieron una trampa me dijeron que eran tacos de otra cosa no me acuerdo bueno de algo normal como de bistec o algo así y yo no me lo creía porque olía raro pero yo dije bueno a lo mejor y esa persona pues es mexicana entonces sabe más que yo de su comida entonces le voy a bueno voy a confiar en esa persona y me lo comí y resultó que fue fueron sesos y yo le dije a esa persona pues que es extraño no yo creo que me mentiste es extraño y la persona me contestó o sea si te mentí son sesos acabas de probar sesos por primera vez y yo dije o sea te pasaste o sea porque me hiciste eso pero tuvo mucha razón en hacerme eso porque me encantó la verdad y me gustó muchísimo y volví a comer sesos muchísimas y muchísimas veces porque me gusta la forma como lo cocinan en México y la segunda cosa que hice por primera vez en México fue comer bichos comer insectos y comer alacranes porque bueno eso de alacranes creo que no existen en Francia ni los bichos tampoco o sea yo nunca vi que vendían bichos en Francia no creo pero de todas formas yo no me quería atrever a probarlos al principio pero cuando estuve en México o sea como como los bichos en México es parte de la comida como que muy cultural y todo eso y viene de los aztecas entonces yo dije a lo mejor y los pruebo porque bueno me tengo que aventurarme en esas cosas entonces yo me compré un alacran chiquito porque no quería comer un alacran grande entonces me compré un alacran chiquito probé también chinicuiles probé este unos chapulines y la verdad me gustó comer insectos porque tienen un sabor muy raro pero o sea no es asqueroso para nada o sea a mí sí me gustó los chapulines me encantan de verdad solo cuando una pata se te queda en la garganta pero aparte de eso sí me gustan los chapulines y este pues en general sí me gusta todo los bichos que probé si me gustaron pero eso fue la primera vez también que comí bichos y no me arrepentí para nada otra cosa que hice por primera vez en México fue discutir con una persona porque yo no creo en Dios les voy a contar la historia cuando estaba en México pues estaba con una amiga y una amiga pues se cruzó con una amiga suya en la calle y entonces me la presentó y de ahí empezamos a platicar y todo llegamos a platicar la religión y entonces yo le dije o sea que yo no creo en Dios y puso su cara de que ¿qué? ¿cómo es posible? y entonces discutimos porque ella casi me obligó a creer en Dios y me regañó bien feo porque yo no creo en Dios y soy ateo o sea yo le dije y yo respeto que creas en Dios o sea tú haz lo que quieras pero solo que yo soy ateo entonces por favor no me vengas a decir es necesario creer en Dios y también me dijo esa persona si no tienes Dios en la vida ¿qué vas a tener? o sea yo le contesté pues mi familia, mis amigos, mi trabajo muchas cosas tengo en la vida y yo no necesito a Dios yo soy dueño de mis propias acciones y discutí con ella porque al principio o sea yo respeto todas las religiones y todo eso pero que también respeten el hecho de que yo soy ateo en Francia no se habla en general de religión es muy es un tema muy muy tabú hasta con las personas que conoces entonces imagínate hablar de religión con una persona que no conoces para nada imagínate pero en México sí a veces se hace la cuarta cosa pues que hice por primera vez en México fue escalar una montaña yo me subí al nevado de Turuca que mide 4.645 metros estamos subiendo el nevado de Turuca y ya estoy cansadísimo es mucha caminata y subimos mucho pero bueno ya casi estamos en la cima es la cuarta montaña más elevada de México arriba del cerro pues como que me faltó algo de aire y todo pero yo estaba muy 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 emocionado porque yo toqué la nieve en México y estaba muy 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 emocionado porque me encantó y fue o sea fue extremo pero sí me gustó uno de mis próximos desafíos sería escalar el pico de Orizaba pero el pico de Orizaba como que o sea yo estaba muriéndome en el nevado de Turuca entonces como que en el pico de Orizaba pues ya no me van a ver vivo o sea yo me voy a morir de verdad la cosa número 5 que hice por primera vez en México y que no podría hacer en Francia me hice una limpia bueno esas personas en la calle que te hacen limpia la limpia bueno se supone que es para como quitarte de todo mal y de todo demonio y es un ritual prehispánico y hay muchísimas formas distintas de hacer las limpias pero la limpia que me hicieron a mí fue pues que me senté primero me dieron como las muchachas como un masajito de hombro y de brazo después me dio muchísimo miedo porque tomaron mi brazo y lo cogieron así 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 bien fuerte y creo que es como para mover la sangre y todo pero sí me dio miedo yo pensé que me iba a arrancar el brazo y después el segundo brazo y después tomó sus plantas con su humo y todo su incienso ¿no? y que olía bien rico o sea me gustó el olor y entonces así así sobre mis hombros sobre la cabeza y todo bueno me encantó porque la verdad cuando regresé o sea y me sentí algo relajado por eso de los brazos porque como si me hubieran hecho un masaje pero por lo de las plantas y del olor pues yo no sentí tanta diferencia a lo mejor y bueno no sé pero sí me hice una limpia y después pues en los días después no noté tanta diferencia fue muy chistoso pues probar una nueva cosa que no conocía la cosa número 6 que hice por primera vez en México fue bañarme en un cenote en Yucatán pues los cenotes me encantan de verdad esas grutas naturales pues que se derrumbaron y crearon un hoyo enorme o sea un agujero enorme y pues es natural y me encantan los cenotes la verdad o sea yo antes de ir a México yo soñaba con ver un cenote y pues hice más que eso pues me bañé en un cenote y pues al principio sí me dio miedo meterme porque me dijeron que el cenote bueno tenía profundidad de 50 metros imagínate que a mí me da miedo cuando estoy en una piscina de 3 metros entonces imagínate de 50 metros pero me aventé y bueno como sé nadar no hay problema pero me aventé y me encantó nadar en el cenote y fue un recuerdo que nunca me voy a olvidar y la séptima cosa que hice fue que me bañé un 26 de diciembre y el 26 de diciembre del 2019 yo estaba en Quintana Roo y en Quintana Roo pues estaba creo en Cancún y en Cancún pues me bañé un 26 de diciembre para algunos mexicanos puede parecer o sea es lo normal pero en Francia bañarse un 26 de diciembre como decirte que cuando en Francia hace como 5, 4 o 0 grados afuera no te puedes bañar en el mar y pues como yo vengo de una región donde hace frío en el invierno no me podría bañar en Francia un 26 de diciembre bueno sí me podría bañar pero me moriría de frío de verdad o sea nadie se bañía en estas fechas en esas temporadas pero pues en México sí lo hice por primera vez en mi vida bañarme el día siguiente de Navidad o sea me encantó la verdad me gustó muchísimo la cosa número 8 que hice por primera vez en México fue viajar a una zona arqueológica yo nunca había viajado a una zona arqueológica y muchísimo menos a una zona arqueológica precolombina o sea de los mayas de los aztecas de los olmecas o sea me encantó la verdad no sabes hasta qué punto me encantó o sea yo cuando voy a las zonas arqueológicas trato de sentir las energías de las antiguas civilizaciones que me da muchísima emoción pensar que o sea en donde estoy ahorita pues hace muchísimos años estaban haciendo rituales estaban estaban construyendo pirámides estaban sacrificando estaban haciendo esas cosas que para ellos eran cosas muy muy culturales me encanta o sea me emociona muchísimo lo de las zonas arqueológicas es una de mis cosas favoritas que hacer en México y de verdad no me arrepiento para nada y pues cuando vuelva a México voy a visitar todavía más zonas arqueológicas porque hay un montón de zonas arqueológicas y me encanta la verdad y la última cosa que fui a ver en México fue visitar la construcción humana más grande del mundo que está en Cholula, Puebla, Cholula sí me gustó muchísimo y la pirámide pues es cuando me enteré que o sea la pirámide de Cholula es primero es la pirámide más grande del mundo las pirámides de Egipcio no son nada al lado de la pirámide de Cholula es la construcción humana jamás hecha bueno jamás construida en todo el mundo imagínate que ustedes los mexicanos tienen eso de la construcción más grande del mundo y pues la pirámide de Cholula es enorme enorme mide de 400 metros por 400 metros por 450 metros de verdad es enorme enorme yo no pensaba que fuera tan enorme la pirámide pues es un templo dedicado al Quetzalcóatl la superficie de la pirámide equivale a más de 9 albercas olímpicas entonces bueno es enorme la verdad y de hecho te voy a contar para terminar con el vídeo te voy a contar algo muy chistoso yo cuando fui a Cholula para visitar la pirámide yo fui con el guía y entonces yo le pregunté al guía pero a mí me dijeron que había una pirámide pero yo no veo ninguna pirámide y el guía me dijo o sea usted está en la pirámide o sea ahorita usted está pues parado sobre la pirámide y yo dije ah ok porque yo pensé que era una pirámide que se veía como a lo lejos todo casi todo es la pirámide o sea por eso es enorme y entonces me dio muchísima pena cuando lo vuelvo a pensar sí me dio muchísima pena pero está bien para aprender muchas cosas y me encanta saber más de México y pues ya terminó el vídeo sobre pues las 9 cosas que hice por primera vez en México que nunca había hecho en Francia y pues que cuando voy a regresar a México voy a tener otras primeras cosas muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en otra ocasión para otro vídeo hasta luego muchachos